Y mirá esta banda, apretado micro dancing, dice la canción de Babasónicos. Pero mirá lo que es este trapo, que trajeron además. Mirá que lindo trapo, a ver, que se note bien, vamos a estirarlo bien. Defensores del Chapu. A ver, ahí está. Total, lo mostramos un rato y después lo bajamos. Mirá, bien, ahí está, Defensores del Chapu. Sí. Lindo trapo, viejo. Lindo trapo. Lindo trapo. ¿Cómo anda Adrián Zeta? Bien, bien. ¿Todo en orden? Bien, bien, perfecto. Bueno. Gracias a ustedes por la invitación. Y la verdad que venimos a promover nuestro torneo potreo infantil que se hizo paranaense este año. Participaron 13 escuelitas barriales de todos los barrios. Lo hicimos en el Polideportivo del Ejército. Y vinimos con COI, que es uno de los organizadores del torneo también. Así que la verdad que... Un éxito. Una experiencia hermosa y la verdad que un éxito con tantos chicos, ¿no es cierto? Barriales que... Un año más que cumple Defensores del Chapu. ¿Ya llevamos cuánto desde que arrancó este proyecto? En este proyecto 26 años. 26. Impresionante. Bueno, ¿y qué balanza hacés del año puntualmente? El 2023. Con mucha acción, por suerte, ¿no? Un balance hermoso. Y esto, alegría, felicidad, ¿no? Y eso transmite, la verdad que este es el torneo barrial nuestro. Así que quiero agradecer a todas las escuelitas barriales que participaron de este torneo. JW, Deportivo Luján, Paraná 1, Jardín del Sur, Antártida Fútbol Club, La Tribu, Leo Messi, Gauchito Gil, Pitufo La 12, Los Tigres, Pitufo La 12, La Laguna, San Miguel y Defensor El Chapo. Un montón, un montón de equipos. ¿Ves? Eso es lo que pasa en los barrios, ¿no? La cantidad de escuelitas hechas a pulmón, ¿no? Con vecinos, con profes que se suman a esto, ¿no? Y nos sumamos, la verdad que fue una... nos jugamos con Coy y Saturnino González, que es este hombre también que por su enfermedad no pudo seguir. Pero nos aflojamos y pudimos terminar el torneo espectacularmente. También tenemos los Ceneises del Paraná acá, ¿no? ¿Por qué nos visitan los Ceneises del Paraná? ¿Han sido parte del evento también? Sí, Pitufo. ¿Profe? Los Pitufo La 12. ¿Eh? Los Pitufo La 12. Los Pitufo La 12. Esos son los Pitufo. ¿Hace cuánto que están? Dos años vamos ahora. ¿Dos años llevan? Sí. Bien. ¿Y qué balance 20-23 hacemos? Y bueno, positivo, como dijo Chapo. Pudimos arrancar con la escuelita, con el torneo nuestro, para que puedan tener más rodaje los chicos. Claro. Porque si no se nos hacía difícil esperar que haya un campeonato de algún club para poder ir a participar. ¿A vos puntualmente qué te da trabajar con los chicos y en los barrios fundamentalmente? ¿Qué te deja? ¿Qué te va dejando? Me va dejando experiencias, cosas lindas. Puedes sacar a los chicos de la calle. Que eso es fundamental. Que no anden en la calle, en la droga. Que estudien. Sí. Y que hagan deporte, ¿no? Y que hagan deporte. Y se diviertan fundamentalmente. No, hay una realidad muy difícil en los barrios, ¿no? Por eso es tan importante que estén ahí. Incluso con los niños. No, es una preocupación muy grande. Nosotros de 2016 a 2008. 2008 ya son grandes. Claro. 15 años. Sí, sí, exactamente. Esa es la edad a donde más te estamos metiendo. Claro. ¿Cuántos pibes manejás vos, Chapo? Por ejemplo, en Defensores. En nosotros, Defensores del Chapo, tenemos alrededor de 60 chicos. 60 chicos, eso es impresionante. Mirá. Se la tengo porque no podía tener el trapo. Ese va a entregar para vos. Llegó un regalo. Un regalo para André. Mirá. ¿Quién se la va a entregar? No se hubiera molestado. Él se la va a entregar. ¿Vos? ¿Quién me la entrega? Él, él. Tomá, llévale, llévale a Andrés. Viene el regalo para salir a correr. Mirá. André, André. André, André, André. Acá, acá, acá. André. Está dormido el número 10. Vamos. ¿Cómo te llamás? Bauti. Ahí está Bauti. Chapo, esta es la casaca nueva, ¿no? ¿Están de estreno ustedes? Sí. Te pusimos la 12 porque son mis llamadas. Sí, se entendió. Ah, short también. Está completo. Mirá. Vamos a mostrar la indumentaria facha. Mirá. Acá tenés el short. Tremendo. Y ya tenemos otra camiseta. Y la casaca. Che, qué linda. Que eso es mucho esfuerzo también, chicos. La verdad que sí. Mucho esfuerzo tener un juego de camisetas. Tienen para todas las categorías. Ahí está. Nosotros, bueno, eso queríamos aclarar. Nosotros le compramos la ropa a los chicos con el torneo este. Claro. En este torneo trabajamos la cantina. Cada uno trabajó en su cantina y pudo lograr de vestirlo a los chicos. Chicos, hoy la indumentaria. Las pelotas. Sí, materiales. Está todo muy caro. ¿Cómo hacen con eso? Porque las pelotas se pinchan, se rompen. O sea, hay que renovarlas. El material también. Nosotros, para el torneo nuestro, que fue 11 fechas, únicamente pagaron algunos chicos, no todos, 500 pesos. Y le entregamos premios a todos los chicos. Qué bueno. Un trabajo también, tengo que decir, una ayuda. Tuve un secretario de Deporte al Bicho Gómez, que ahora sé también. Y también a Viceconoración, porque nos ayudaron con las medallas, con los trofeos. Y eso es fundamental, si no, no se puede hacer. Sí, totalmente. Pero también está el trabajo de toda la escuelita, de ir sumando. Es responsabilidad de todos los chicos, la verdad, llevarlo no es fácil. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? También nos faltaron los bombos, la hinchada. Estamos todos hinchadas. Ah, sí, la verdad que... Hermoso. Tenemos el micrófono, los chicos corrando. Alguien quiere mandar saludos. Yo creo que todos tienen que mandar algún saludito. Hablar de la escuela. Eh, acá tenemos el mic. ¿Alguien quiere decir algo? Así no nos metemos presión. ¿Queremos aprovechar? ¿Bauti no? ¿Quién quiere hablar? Algo, algo. Pero algún saludo a la abuela, a la mamá. ¿Quién le mandas un saludo? Ahí está, mirá. A Mami. ¿A quién? A Mami. ¿A Mami? ¿Qué pasó ahí en la frente? ¿Jugando al fútbol? Al topalo nos pegamos. ¿No? En la plaza. En la plaza. Fá. Hay que jugar más en la cancha y menos en la... Sí, sí, sí. No, hay que jugar en todos lados. Mirá, Miguelito. Son marcas de la vida. Hablá, Miguelito. Le voy a mandar saludos a mi mamá y a mi papá. Muy bien. Excelente. A ver, por eso... Vamos a hacer así. Ustedes présten atención a mí. Mirá como yo al toque, eh. Vengan acá. Hay que decir nombre. ¿Quién sos? ¿De qué jugamos? Y el saludo. A ver. Nombre. Así conocemos al jugador. ¿De qué jugamos en la cancha? Y el saludo, eh. Vamos a arrancar otra vez. El saludo a mi mamá, mi papá y mi hermano. Excelente. Papá, mamá y hermano. Sí. Nombre. Bautista Morel. ¿De qué jugás vos? De defensa. De defensa. ¿Y a quién le mandás saludos? A mi mamá también. A tu mamá. Muy bien. Vamos otra vez. Nombre, puesto y a quién le mandamos saludos. Me llamo Miguel Tía. Ajá. Juego de defensor. De defensor. Mucho de defensor. Ajá. Y a quién le mandamos saludos. A mi papá y a mi mamá, que a mi mamá está trabajando. Muy bien. Está trabajando la madre. Muy bien. Yo me llamo Alexis Díaz. Sí. Juego de defensor también. ¿De defensor también? ¿En serio? Pero la madre. De dos. Ahí está. Y le mando saludos a mi papá y a mi mamá. Muy bien. ¿Algún sueño dentro del fútbol? ¿Tenés algún sueño? No sé. No se lo planteas. Bien ahí. Hola, soy Ulises Marquez y le mando un saludo a mi mamá. Ahí está. A la madre. ¿Cómo se llama la mamá? Cintia. Bien. ¿Sueño dentro del fútbol? Y llegar a una reserva de raza y de gas. De raza. Empezar por la reserva. Me llamo Jesús García y juego de arquero. De arquero. Bien. ¿Ídolo en el arco? El Lío Martín. ¿El Lío? Ay, no falla el Lío. Hola, papá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas vos? Teo. ¿Y de qué jugás? De delantero. De delantero. ¿Hacés muchos goles? ¿Sí? Qué grande. ¿Y cuál es tu sueño? Nada, no tengo ningún sueño. No tenés ningún sueño todavía. Estás disfrutando del presente. Bien. ¿Y saludos a quién? A mi mamá y a mi papá. Ahí está. A mi papá, Garpan. ¿Cómo andamos, querida? Bien. ¿Cómo te llamas vos? Soy María Raúl. Bien. ¿De qué jugamos? De defensa. De defensa también. Mucho defensa. ¿Saludos a quién? Mamá. A la madre. Bien ahí. Bueno, hemos cumplido con los saludos, chicos. Ahí está. Bien ahí. Bien. Bien todos tesos ahí. Estamos con sueños. ¿Ahora hay vacaciones en el fútbol o...? No, nosotros ahora vamos a Colón. Vamos a Colón. Claro, vamos al torneo. Sí, nosotros vamos al torneo. Necesitamos plata, chicos. Claro, bueno, a ver. Ahí está. ¿Qué? ¿Tú hay que pagar? ¿Cuándo es el torneo, chapu? ¿Cuándo es el torneo? ¿Qué está diciendo? Del 3 al 7. Si vos tenés que pagar con una tarjeta. Claro, parir a Colón, ahí claro, se falta plata, ¿no? Para pagar el cole. ¿Y cómo es la tarjeta y eso? ¿Cómo es la onda? A ver, contame. Que entran y salen y pagan. Ah, y pagan. Bueno, creo que se entendió. Hay que pagar. Hay que juntar plata. Hay que pagar. En el centro de chapu necesitan plata. ¿Se armó ahí y tenemos que juntar plata? ¿Van a color ustedes o no? Sí, también. También están invitados. Bien, qué bueno. Nosotros invitamos a tres escuelitas, el delegado de los Tigres también viaja. Bien. Pero nos está haciendo falta, la verdad, juntamos una plata para viajar, para el cole. Claro. Y con toda esta suba que ha tenido en todo el país, se nos fueron los números y la verdad que nos está faltando. ¿Cuándo es el torneo, chapu? El 3 de enero al 7 de enero. 3 de enero, o sea que ya, ahí. Ya estamos. Ya estamos. ¿Y cómo hacemos para colaborar con Defensor del Chapu? Nosotros, para colaborar, podemos mandar un CBU, si se puede, o un número de teléfono que nos puedan dar una mano para poder juntar la plata. Tenemos algo juntado, ya le digo, ya ceñamos el cole. Bien. Pero hay que faltar el resto, que la verdad que hay muchos chicos que nos pueden pagar, hoy está difícil la situación. No, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Pero queremos, con COI ya nos propusimos llevarlo. Para terminar, entonces, anoten el teléfono, ¿eh? Chapu, decilo. 155-223-615. Todo viene bien. 155-223-615, mi teléfono, así que se pueden comunicar conmigo. En lo que nos puedan colaborar, ya alimentos, lo que sea, todo viene bien. Claro. También hay que alimentar los chicos. La verdad que somos 100 chicos, llevamos 3 categorías. Y bueno, Colón lo espera, así que como todos los años. Y si no, es el teléfono, el barrio donde entrenan, donde los encuentran. Ahí está, el padre Col. Bien. ¿En qué horarios? Y nosotros estamos prácticamente toda la semana, así que de las 6 de la tarde en adelante hasta las 8, 8 y media. Perfecto. Bueno, muchas gracias por visitarnos. Éxitos. Éxitos y ojalá que puedan viajar. Y felicitaciones por el trabajo a los dos y a todos los profes que andan repartidos por los barrios a hacer un laburo inmejorable. Gracias. Bueno, gracias André y quería agradecer también a Challenger, a Rubén, que nos donó una copa Challenger para que pueda seguir el torneo y el año que viene poder seguir continuándolo. Y bueno, esa Challenger la pusimos por 3 años para continuar el torneo y que los chicos puedan seguir participando del torneo. La motivación de esa copa. Exactamente. Bueno, gracias y nos vemos pronto. Ahora, Susana. Seguimos así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!